Última hora. Se reporta enfrentamiento entre los Bahiagres y el CJNG en Jalisco. En un dramático desarrollo, se ha informado sobre un enfrentamiento entre los Bahiagres y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el estado de Jalisco. Los detalles son aún escasos, pero se sabe que el tiroteo ocurrió en una zona donde ambos grupos criminales han estado compitiendo por el control del territorio. La violencia entre cárteles rivales es una fuente constante de preocupación en México y ha llevado a un aumento en la violencia en varias regiones del país. Las autoridades están respondiendo a este incidente y trabajando para mantener la seguridad en la zona. Este enfrentamiento subraya la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en México y la necesidad de abordar la violencia entre cárteles de manera efectiva. Las investigaciones están en curso para determinar los detalles completos de este incidente.